Parecíamos astronautas con esos trajes. ¿Y qué cara ponían los abuelos cuando entrábamos a limpiar? Yo tampoco consigo olvidar esas habitaciones vacías. No lo sé, Luis. Por eso quería llamarte. Que me han dicho que no vuelve el lunes. No, no me han ofrecido nada, ni me han dicho el porqué. Y yo creo que buscan gente más joven y más fuerte, como tú. Y eso que nos hemos jugado a la vida. Pero yo lo hice bien, ¿no? Perdonen que les aburra con mis penas, pero es que no sé si podré volver a enviar dinero a mi familia. Encontrarte abajo a mi edad es una lotería. Qué bueno que tú sigas. Te voy a echar de menos. Sí, claro, me encantaría verte. Pero esta vez quedamos en una cafetería de verdad. Y si sabes de algún trabajo, avísame, porfa. No. 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 Gracias por ver el video.